Fernando Mejía es carpintero y albañil. No tiene horario de trabajo, ya que lo hace cuando encuentra una obra, por lo que debe aprovechar cada oportunidad para alcanzar apenas el equivalente a un salario básico en Ecuador. Esto es poco más de 400 dólares al mes. La Voz de América lo encontró haciendo sus labores la tarde de este domingo. Es complicado porque me ha tocado a mí padecer. El año de la pandemia estuve sin trabajo y me ha tocado buscar de cualquier manera para poder subsistir. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal establece que uno de los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 se produce sobre el mercado laboral, lo que aumentó en 2,6% la desocupación, a lo que se suma a un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región. Hay un retroceso de 12 años en pobreza y 20 años en pobreza extrema. Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema. La Cepal advirtió que es necesario un nuevo pacto social centrado en bienestar y derechos. En ello coincide la economista Nora Fernández, profesora universitaria especializada en políticas macro e inequidades. ¿De qué depende de la voluntad política de los diferentes actores políticos de la región? Para Fernández, la salida aún tomará tiempo. En promedio, en unos cinco años estaremos otra vez previo a la pandemia, pero ese no era un gran escenario. El panorama es aún sombrío. América Latina no alcanzará la inmunidad de rebaño en 2021 y el acaparamiento internacional de las vacunas afectará negativamente a la región y generará desigualdades entre los países, aseveró la Cepal. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.